Quiero agradecerles mucho a todos el que este domingo nos estén recibiendo. Este es un lugar al que queremos mucho, tenemos muchos amigos aquí, en este lugar. Tenemos amigos, tenemos gente a la que apreciamos, a la que respetamos. Quiero decirles que yo me siento muy contento como gobernador del estado, caminar con ustedes, estar con ustedes, que sepan que el gobernador ama profundamente a su tierra y que vamos a hacer junto con el presidente municipal y con la gestión de las diputadas y de los diputados muchas cosas. Que el tema de la seguridad también es un asunto que me interesa mucho que sepan que ni un paso atrás. Vamos a hacer lo que sea necesario para que Chilpancingo recobre su normalidad.